1. Todo indica que habrá sorpresa para la elección en la presidencia de la Asociación de Bananeros de Colombia, Augura. La presidencia del gremio la viene ocupando en calidad de encargo Emerson Aguirre, director de la Regional Bogotá, tras la renuncia de Juan Camilo Restrepo, quien hoy es viceministro de Agricultura. Aguirre podría ser elegido en propiedad, pero comienzan a sonar otros nombres. El de Marcela Yepes, por ejemplo, actual directora ejecutiva de la Fiscalía, es la esposa del contralor Carlos Felipe Córdoba. Pero también hay rumores de candidato garrotazo para la presidencia de Azocaña, Juan Martín Caicedo, Bayuno, actual presidente de la Asociación Colombiana de la Infraestructura. Y parece que al gobierno le gusta, y como que Juan Martín le escogió la caña. Palo, 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 palo bonito, palo, eh. ¡CarTexto, palo... palo! Leласти, al효... Paleostritalmente deplus enندHao,Vol som ni un padrón hito, Hay tambien! Gracias.